Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de español. Les saluda la profesora Eleana Martínez. Espero que se encuentren muy bien tomando siempre las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disposición de seguir aprendiendo. Vamos a comenzar recordando sobre el tema de la clase anterior. Estudiamos sobre la relación léxica. Conceptualmente las relaciones léxicas son aquellas que se establecen entre los significados léxicos de las palabras. Así, la sinonimia, antonimia, homonimia y paronimia son relaciones que se entablan desde el contenido o el significado de la palabra. Ahora fortalezcamos conocimientos a través de la siguiente actividad. Escribamos qué tipo de palabras son las resaltadas. Ejemplo número uno. Está cheque el mandado. Ahora pase por su cheque donde la secretaria. La palabra cheque está empleada en contextos diferentes. Por lo tanto, es un ejemplo de homónimas, especialmente homógrafas. Ejemplo número dos. Ramón está listo. Se ha preparado toda la mañana. Este es un claro ejemplo de sinonimia. Tenemos un ejemplo número tres en donde se expresa. Su actitud no tiene que ver con su actitud. Son dos palabras que al escucharla podríamos creer que son iguales, pero se escriben y tienen significado diferente. Por lo tanto, es un ejemplo de parónimas. Muy bien, las respuestas han sido asertivas. Continuemos. Para iniciar explorando conocimiento, realicemos la siguiente actividad. Las indicaciones son, subrayemos las palabras o expresiones utilizadas en Honduras. Veamos el ejemplo. Uno de mis suegros, papá de una de las tantas novias que yo tenía, pues he sido muy tunante, estaba construyendo una casa. En eso pasé yo y me dijo, ¿usted está enamorado de mi cipota? Sí, hombre, le contesté yo. Entonces, ayúdeme a trabajar, dijo él. En una de tantas, mientras se pasaban una de las láminas, se vino un huracán. Para no caerme, me puse de panza en la lámina y me agarré de las orillas. Entonces, montado en aquella lámina vieja, dije, aquí voy a tener que hacer algo yo. Voy a tener que aprender a manejar esta papada. Identificamos que las expresiones como tunante, cipota, papada, forman parte del vocabulario hondureño. A estas expresiones se les conoce con el nombre de hondureñismos. Este será el tema a tratar en la clase de español. Iniciemos conceptualizando. ¿Qué son los hondureñismos? Son vocablos propios de los hondureños. Palabras que han surgido unas del ingenio popular y otras se derivan de las lenguas indígenas del país y de idiomas extranjeros. Es decir, los hondureñismos son todas aquellas palabras que se usan en forma general en todo el país y por todos los hondureños. Sin distingo de edad, religión, educación o estrato social. Palabras que para muchos resultan vulgares y por eso no las usan. Pero cuando las escuchamos, bien que las entendemos. Ahora citemos ejemplos de hondureñismos. Tenemos el primer caso de la palabra chancho que refiere a un animal que conocemos como cerdo. Andar ule significa andar sin dinero. Bayunco indica tonto. Alero corresponde a amigo. Gallo indica cuando una persona es muy buena en hacer algo. Fresco expresamos cuando pedimos un refresco. Macizo refiere a excelente. Estar salado cuando estamos sin suerte. Chele cuando una persona es de piel blanco. Zipote, bicho, indica niño. Aguacatero cuando un animal es sin raza. Chamba significa trabajo. Yucca cuando algo es sumamente difícil. Vuelto refiere cuando solicitamos cambio. Resulta interesante que debido a estas palabras que a diario utilizamos los hondureños, la Real Academia de la Lengua Española decidió incluir en su diccionario más de 2.000 hondureñismos. Un dato bien curioso. Honduras se ha convertido en uno de los países de América Latina que ha incorporado más elementos léxicos nuevos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Los hondureños nos sentimos orgullosos de nuestro país, nuestra cultura y nuestro rico patrimonio lexicográfico que demuestran nuestra creatividad y viveza de nuestra lengua. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que nuestro idioma nos permite comunicarnos. Además, forma parte de la identidad cultural del pueblo catracho y por esta razón merece respeto. Así que los hondureñismos mantienen vivas las raíces y aún se transmiten de generación en generación, sin distinción de edad, religión, educación o estrato social. Tarea Para reforzar lo aprendido y con la ayuda de tus padres o familiares, realiza la siguiente asignación. Escriba 10 hondureñismos que conozca. Luego redacte oraciones. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.